Entre Bayron, el Gallito Roja, el campeón mundial de la 105 Libra, que viene a enfrentarse con Carlos Ortega, que tiene 11 victorias en esta categoría de la 105 Libra, Bayron, el Gallito Roja, el Matagalpino, que vendió muy cara la última pelea, que no fue una pelea que le hayan ganado, le quitaron esa corona, se la robaron directamente a Bayron, el Gallito Roja, el campeón mundial de la 105 Libra. Vamos a ver, aquí vemos allá, también vemos al doctor Villavicencio, es uno de los que apoya directamente a Bayron, el Gallito Roja. Bayron, el Gallito Roja, es un hombre que ha demostrado tener esa capacidad con 19 victorias, 3 empates, tiene 9 nocaos aquí, Bayron, el Gallito Roja, rectificante más o menos ahí. 9 victorias, 3 empates, 3 derrotas y 9 nocaos. Ese es el récord de Bayron, el Gallito Roja, mientras que Carlos Ortega, el panameño, tiene 11 victorias, 4 empates, 2 derrotas y 4 ha ganado por la vía del nocao. Y 4 nocaos. Ese es, así va, en esta cartelera boxística, Bayron, el Gallito Roja. Vamos viendo a quién va a dar el primero. Vamos a ver aquí, el público está pendiente. Vamos a ver si hacemos acercamientos ahí, cuando miremos a Bayron, el Gallito Roja. Va a entrar Ortega primero, Carlos Ortega. También hay que enfocar a Carlos Ortega, que está preparando aquí por el ala derecha. ¿De dónde estamos nosotros? Carlos Ortega. Vamos a ver si sale a Ortega, Carlos Ortega, el panameño. Ya está la música de Carlos Ortega. Mientras que Bayron, el Gallito Roja, vamos a pedirle a los muchachos que están ahí que por favor se nos vayan, porque estamos enfocando hasta allá al fondo, donde van a salir los peleadores. En esta cartelera boxística que tiene aquí Nica Boxing Promotion. Nica Boxing Promotion está llevándole esta cartelera boxística. Y nosotros, Notimat, Notimat, su revista Amanecer Informativo, también está llegando hasta sus hogares. Gracias también al apoyo que hemos recibido por parte del doctor Abraham Martínez, abogado y notario público, Omar Jarkin, y el doctor Porfirio Mrenbeño, que siempre ha estado con nosotros en estas actividades, en este control que hemos tenido del boxeo profesional. Principalmente el seguimiento que le hemos venido dando a Bayron, el Gallito Roja, desde que ganara ese campeonato nacional y luego ganara el campeonato mundial de las 105 libras, que es un combate muy bueno el que presentó Bayron, el Gallito Roja. Ya están haciendo el llamado aquí a los peleadores. El primero que están llamando es a Carlos Ortega, Carlos Ortega de Panamá, a ver que están llamando aquí al cuadrilátero. Pero nosotros estamos esperando algo muy bueno también de la fanaticada matagalpina, que apoye siempre a los boxeadores. Tanto allá, allá parece que va a salir ya, parece que ya va a salir. Allá va el panameño, va el panameño subiendo ahí al cuadrilátero. Ahí va con esa música el panameño acompañado de su equipo. Ahí le dice que se cruce, que dé una vuelta. Ahí va, ahí va. Ahora el orgullo de Matejalpa, Bayron el Gallito Roja. Vamos a ver que dice Bayron. Vamos a ver si me le pone la canción a Bayron. Ahora sí. Ahí está la música. Vamos a ver el ambiente de Bayron el Gallito Roja. Ahí va el Gallito Roja, acompañado de ese equipo, Lino Riva, el profesor Lino Riva. El hombre que lleva a Bayron el Gallito Roja, que va subiendo al ring con su canción. Con la canción que lo hizo campeón nacional. Y ahora lo hizo campeón también internacional de la 105 Libra. Ahora es campeón mundial. Esta canción es cantada por Linda Belén, una joven matagalpina. Y el grupo musical Los Gatos, que siempre estuvo ahí apoyando a Bayron el Gallito Roja. Allá está el Gallito Roja. Ahí vemos a Bayron el Gallito Roja saludando al público capitalino. Que lo aplaude emocionadamente. También saluda aquí al boxeador panameño Bayron el Gallito Roja. Saluda también al refiere que va a estar muy importante, señores. Con su calzoneta característica, una calzoneta pinta ahí. Con el nombre ahí del gallito. Esa es la característica que tiene Bayron el Gallito Roja. Allá en la esquina vemos a Lino Riva ahí. Que es el entrenador ahora oficial de Bayron el Gallito Roja. Después de la pelea donde perdió el título Bayron el Gallito Roja. Pues pasó a ser entrenado ahora por Lino Riva. Por Lino Riva, una persona muy importante. Ahí le están dando las indicaciones. Ahí están. Va el bate. Bayron el Gallito Roja me le están haciendo un buen acercamiento. Ahí es. Este camarógrafo que tengo muy bueno ahí. Que me está haciendo esos acercamientos a estos boxeadores. Para que todo el norte pueda disfrutar de esta pelea. De Bayron el Gallito Roja. El campeón mundial de la 105 Libra. Que se está enfrentando al panameño. Que tiene como ya lo había mencionado. Once victorias. Cuatro derrotas. Dos empates. Y cuatro que ha ganado. Vamos al primer round de esta pelea. Bayron el Gallito Roja. Aquí como siempre lo ha caracterizado en sus combates. Siempre se adelante. Aquí el panameño. Ahí un poco desordenado. Pero lanza una izquierda, una derecha. Aquí el panameño buscando a Bayron el Gallito Roja. Esta pelea es muy importante para Roja. Roja tiene que buscar siempre hacia adelante. Y es lo que está yendo el panameño. Trata de estudiar aquí a Bayron el Gallito Roja. Pero esa izquierda y esa derecha. Ahí va atentando Bayron el Gallito Roja. Pero también está entrando aquí el panameño. Trata de minar. Pero esa izquierda y esa derecha fuerte de Bayron. Que tiene contra la esquina ahí al panameño. Ahí solo está recibiendo en el rostro. Recibiendo en la parte hepática. Aquí el Gallito Roja. Está demostrando ese poder que tiene en sus poños. Pueden escuchar al público. Ahí cómo va con esa izquierda. Con ese óper buscando la mandíbula aquí del panameño. El panameño Carlos Ortega. Ortega recibiendo golpes. Ideastra y siniestra. Izquierda y derecha por parte de Bayron. Ahí ustedes pueden observar, amigos televidentes. Vamos a ver si les hacemos un buen acercamiento. Al lado del rostro ahí a mi camarógrafo. Para que vean cómo Bayron el Gallito Roja. Está penetrando la defensa aquí del panameño. Una pelea en corto que está Bayron el Gallito Roja. Ya sabía que los plazos son más largos aquí del panameño. Y no puede tener una pelea retirada. Tiene que buscarla. Aquí hace un cuerpo a cuerpo que tienen aquí los muchachos en este momento. Bayron el Gallito Roja con esa izquierda y esa derecha. Rápidamente entrando. Bayron hacia el rostro. Y la parte hepática también del panameño. Que tambalea un poco. Bastante recio este panameño. Los panameños también son buenos boxeadores. No lo vamos a negar. Pero ha recibido golpes. Ha recibido izquierda. Ha recibido derecha. Por parte de Bayron el Gallito Roja. El matagalpino. El orgullo de la chispa. Bayron el Gallito Roja. Así tratando de pelear. Tiene que pelear así en corto. Vicente. Porque los brazos del panameño son más largos. No puede dejar una pelea retirada. Ese fue el consejo. Me imagino que le dio Lino Rivan. No pelee porque el panameño es muy peligroso. También es muy fuerte el panameño. Y eso puede poner un poco débil la defensa del gallo. Que ha demostrado capacidad. Ha demostrado capacidad aquí Bayron el Gallito Roja. En esta pelea corta. Lo mandaron a pelear corto. Lo mandaron a pelear corto. Yo veo allá. Como inflamado un poco el pómulo izquierdo. Allá del panameño. Pero Bayron el Gallito Roja. Tiene que ir hacia adelante. No tiene que permitir. Que no puede dejar que se le retire el panameño. Porque es muy peligroso. Ahí Bayron el Gallito Roja. Demostrando que se ha preparado físicamente este muchacho. Que no es muy fácil que le quitaran esa pelea. Porque su capacidad es buena. Vemos que a esa izquierda y a esa derecha Bayron. En la parte del rostro. En la parte práctica del panameño. Bayron es la persona que ha dicho que sí. Va para adelante. Y esta pelea es muy importante para Bayron. Terminita. Finaliza el primer asalto. Vemos aquí al panameño. Ahí queda cerca. Lo llevan allá. Allá vemos a Bayron el Gallito Roja. Vamos a ver los consejos. Está. Parece golpeado. No le podemos ver aquí el pómulo. No le podemos ver el pómulo aquí. Vicente. ¿Cómo viste ahorita esta primer round? Mireia es un Bayron Gallito Roja. Agresivo. Agresivo. Completamente. No dándole oportunidad al panameño. Porque el panameño se mira más fuerte. Es más fuerte. Se mira más corpulento. Y no puede darle la oportunidad. De que saque los golpes. Ya tiene una herida en el pómulo. En la ceja izquierda del panameño. Donde Bayron Roja le ha conectado. Lo conectó bastante golpes. A la zona hepática. Tratando de mermarle la capacidad. Al boxeador panameño. Y ese es. Esa es. Donde tiene que trabajar más. A los golpes. Y conectar arriba. Y metiéndolo en la cuerda. No darle la oportunidad. En el retiro. Porque lo puede. Lo puede cazar. Así es. Vamos al segundo. El panameño. El panameño. Le dio la esquina. Ya el pómulo izquierdo. Del panameño. Tiene una herida. Está cortado. Ahora trata de retirarse. De Bayron el gallito roja. Ya sintió. Que no puede ir muy cerca. No puede tener una pelea. A lo corto. Con Bayron el gallito roja. Y Bayron tiene que buscar eso. No tiene que dejar pelear. Una pelea larga. No puede dejar. No puede retirarse. Porque. Ya sabe que el panameño. Es muy peligroso. Lo largo. Es muy fuerte. Y el gallito. Tiene que buscar. Cómo ir cerca. De esta pelea. Bayron el gallito roja. Ahí vemos. Con esa izquierda. Y esa derecha. Que el panameño. Trata de penetrar en el rostro. Y vemos a gallito roja. Que lo lleva contra la cuerda. Nuevamente. Una izquierda. Una derecha. Aquí. Resposta del panameño. Resposta del panameño. Con una izquierda. Con una derecha. Buscando el rostro de Bayron el gallito roja. Que siempre va hacia adelante. Y entra con una izquierda. Una derecha. También Bayron el gallito roja. Buscando la parte. Del rostro del panameño. Y entra con una derecha. También. En la mandíbula. Del panameño. Queremos agradecerle. A todos nuestros amigos. Al doctor Abraham Martínez. Al doctor Porfirio Membreño. Al doctor Omar Jarkín. Que está haciendo posible. Que lleguemos hasta su hogar. Ahí vemos al gallito roja. Tiene contra la cuerda. El panameño. Nuevamente. Ahí viene con una derecha. Viene con otra derecha. Ahí que sacude. La cabeza del panameño. Ahí lo empuja. Ahí el panameño. Ya no aguanta. Lo empuja ahí. Pero el gallito roja. Bayron el gallito va hacia adentro. Pero también va con esa derecha. El mexicano. Tratando de abrir la guardia. De Bayron el gallito roja. Pero no ha podido. Ahí entra con una. Un gancho a los bajos. Por parte del panameño. Siempre Bayron tiene que buscar la pelea en corto. No puede dejar que se le retirase del panameño. Porque es muy peligroso. Se veamos con esa izquierda y esa derecha. Por parte de Bayron. Ya desde aquí se le mira el pómulo. La ceja izquierda. Bastante hinchada aquí. Al mexicano. Digo al panameño. Que tiene una herida. Viene con esa izquierda. A la mandíbula. Por parte de Roja. Aquí viene con esa izquierda y esa derecha. El panameño. Resposta. Pero aquí va Bayron el gallito roja. Hacia adelante. Una pelea pactada. A ocho round. Entre estos dos peleadores. Bayron el gallito roja. Que lleva nuevamente a la cuerda. El panameño. Ahí está. Con esa izquierda. Sacude nuevamente a la cabeza del panameño. El panameño trata de entrar también. Y abrir la defensa de Bayron el gallito roja. Ustedes pueden ver los golpes del panameño. Que descansan en los guantes. Aquí de Bayron el gallito roja. Que busca con esa izquierda. Y ese cruzado de derecha. También buscando la mandíbula del panameño. Amigos televidentes. La dirección de Notimat. El canal de los norteños. Está llegando a todos los hogares del norte. Matagalpa y Nottega. Y nuevamente lo tiene contra la cuerda. Y el segundo para que terminen este segundo round. Donde también hemos visto que Bayron el gallito roja. Coloca con golpes en la mandíbula izquierda y derecha del panameño. El segundo asalto finaliza. Y yo me quedo rápidamente con Vicente Granado. Vicente. ¿Cómo llevas tu tarjeta en este segundo asalto? Los dos primeros rounds lo va ganando Bayron el gallito roja. Ha conectado mejores golpes. Está atacando más fuerte a la zona hepática. Y es donde él no tiene que dejar de atacar. Ir hacia adelante. No darle oportunidad al panameño. Ya Bayron conoce a este muchacho panameño. Porque hicieron sparring antes de la pelea con Freyman. Donde Bayron estuvo en Panamá. Hicieron sparring. Lo conoce. Y sabe que este muchacho es fuerte. Y no tiene que darle espacio en ningún momento. Tiene que ir adelante. Siempre atacándolo. Siempre dándole golpes en la zona hepática. Mermándole las condiciones al panameño. Y atacando arriba. Se ha visto. Y los dos primeros rounds lo ha ganado Bayron elito roja. Su defensa está muy fuerte. Su defensa está buena. No está recibiendo muchos golpes Bayron. Y sigue hacia adelante chicos. Vamos al tercer asalto. De esta cartelera boxística. De Nika Boxing Promotion. Bayron el gallito roja. El ex campeón de las 105 libras. Midiéndose aquí con el panameño Carlos Ortega. La pelea que tiene que llevar siempre Bayron el gallito roja. Es la pelea de cerca. Es la pelea corta. Porque los brazos del panameño son más largos. Y le da más posibilidades al panameño. De poder entrar a Bayron el gallito roja. Bayron el gallito roja. El orgullo matagalpino. El orgullo de Nicaragua. Haber llegado a ganar esa corona del título mundial de las 105 libras. Ahí vemos al gallito roja. Que va siempre hacia adelante. Ese ha sido el estilo de pelea de Bayron el gallito roja. No quedarse atrás. No quedarse rezagado. Pero siempre ha sido su pelea hacia adelante. Buscando hacia adelante al contricante. Vemos que el panameño trata de entrar a la parte baja de Bayron el gallito roja. Y abrir la guardia con esa derecha y esa izquierda. Por eso es que Bayron tiene que buscar la pelea corta. Porque es muy peligroso el panameño. Si lo deja retirarse es muy peligroso. Por eso es que su esquina tiene que mantenerlo. Siempre indicándole. Viendo cuál es la parte más peligrosa que puede tener el panameño. Y mandar esa pelea al corto. Ahí como vemos ahorita en estos momentos. Con esa izquierda. Con esa derecha de Bayron el gallito roja. Y no es que esté tirando golpes por tirar. Vemos eso cruzado en la mandíbula izquierda. De parte de Bayron el gallito roja. El panameño tira golpes. Pero todos descansan en los cuantes de Bayron el gallito roja. Ponga cuidado. No es que estemos ahí emocionados. Sino que estamos viendo que todos los golpes del panameño. Descansan en los cuantes de Bayron el gallito roja. El es campeón mundial de mucha experiencia. 19 victorias y va hacia adelante. Miren cómo cruza esa derecha en la mandíbula. Esa izquierda. Nuevamente la derecha. La izquierda en la mandíbula del panameño. Amigos televidentes. Estamos de aquí del gimnasio Nicaragua. Llevándole esta cartelera boxística. Gracias al doctor Porfirio Membreño. Al doctor Omar Jarkin. Y al doctor Abraham Martínez. Que siempre han estado con el boxeo. Siempre que le decimos necesitamos movernos. Ahí nos dicen váyanse. Que nosotros los vamos a apoyar. Bayron el gallito roja. Esta pelea es muy importante también para Bayron el gallito roja. Seguiría la segunda pelea internacional. Que gana Bayrito. Después de que perdió. Perdió el título mundial. Lo perdió. Se lo quitaron. Se lo quitaron. Y perdió la pelea. Allá lo que está haciendo. El refiere le dice. Retírense. Ya vemos sangre. Parece que se mira sangre. De aquí en la ceja izquierda del mexicano. Panameño. Le digo del panameño. Yo soy mexicano. Hombre. Ah es que muchos mexicanos han venido a pelear con Bayron. Cinco mexicanos han peleado Bayron. Ahí vemos que ya la sangre le corre ahí por la mejilla. Allá al panameño. A Ortega. Por esos golpes que ha lanzado Bayron el gallito roja. Que siempre va para adelante. Va para adelante. Y esa guardia no se la pueden abrir aquí a Bayron el gallito roja. Finaliza el tercer asalto. Yo me quedo rápidamente aquí con Vicente Granado. Que en mi tarjeta siempre llevo arriba a Bayron el gallito roja. Es correcto Francisco. Bajó un poco ahorita el ataque en el tercer round. El gallo roja. Pero tiene que mantener esa tónica. Tal vez está reservando para los próximos tres episodios que le quedan. Los tres rounds. Donde él tiene que mantener esa tónica de combate. Atacando fuerte siempre en la parte hepática. Manteniéndole sobre la cuerda. No dándole oportunidad al panameño. Porque se mira fuerte el muchacho. Y esta pelea es importante para el gallo. Porque está. Se queda cerca de una pelea por título mundial. Esta es una pelea donde él se le abren las puertas. Para una próxima pelea de título mundial Francisco. Así es. Este día ya se cree que ver la pelea de revancha de Bayron el gallito roja. Porque según lo que mandata el reglamento internacional. Son dos peleas internacionales. Después de haber perdido tu título. Para volver a una revancha. Vamos aquí al cuarto round de esta pelea pactada 8 entre Bayron el gallito roja y el panameño Carlos Ortega. Estamos haciendo todo lo posible en su revista Amanecer Informativo y Notimbat de llevar esta transmisión hasta allá a todo el norte del país. El único canal que se mueve hasta donde están los peleadores. Aquí no me va a decir otro canal. El canal 49 y Notimbat se mueve. El 48 de Managua transmitiendo la pelea en vivo y directo. Así es Bayron el gallito roja. Y nuevamente tiene el panameño contra la cuerda. Con esa izquierda que sacude la cabeza del panameño. Izquierda, derecha, izquierda, derecha por parte de Bayron el gallito roja. Aquí el panameño trata de hacer lo mismo pero no hace nada. No puede abrir la guardia del matagalpino. El nicaragüense. Bueno, que ahí está peleando por Nicaragua. Digo el matagalpino. Pero bueno, el orgullo de Matagalpino y el orgullo de Nicaragua. El nicaragüense Bayron el gallito roja vuelve a chorrearle la sangre al panameño. Vuelve a chorrearle la sangre al panameño. Ahí pide que algo le pasa, que le taque la sangre, que le ponga el protector. Andaba sin protector. Andaba sin protector. Ah, ahí lo puso. Qué bárbaro, ¿ah? Cómo va a andar. Y lo acaba de esconder el de la esquina. Aquí lo estoy viendo que se le echó a la bolsa donde tiene el trapo, donde tiene la toalla. Ah, qué barbaridad. Deficiencia. Ahí le están quitando. Le están quitando puntos panameños. Con la costa de protector. Así es. Deficiencia del de la esquina. Así es. Son los problemas que se dan en la esquina. Cuando tienen, son novato en eso tal vez. No se dan cuenta que están dejando el hombre sin protector. Ahí le costó un punto. Así es. Tiene que estar la esquina pendiente de sus peleadores. Pendiente que es lo que le hace falta. Cómo vas a mandar a un hombre al cuadrilátero cuando va a recibir golpes. Le pueden hasta... Así es. Oigan, amigo, al público. La gente de la capital aplaudiendo a Bayron, el gallito roja. El campeón, el campeón nicaragüense, campeón mundial de la 105 Libra. Que está demostrando tener siempre esa capacidad física. Esa capacidad de tirar guantes. De tirar golpes. Ahí el panameño, ahora que está un poco retirado, sí lanza. Pero pueden ver que todos los golpes descansan en los guantes de Bayron, el gallito roja. Ahí va el gallito roja. Ahora le dijeron que se corra. Le dijeron al panameño, no te lo deje arrimar porque te puede golpear. 10 segundos para que termine este cuarto asalto. Donde Bayron, el gallito roja, va siempre hacia adelante. Y finaliza el cuarto asalto. Ya te tengo, le dice, ya te tengo. Ah, qué barbaridad. Ahí el panameño como que lo veo que quiere descontrolar. Está perdiendo la serenidad también. Sí, lo mandaron a... En este round, en el cuarto round, lo mandaron al panameño a boxear a la distancia. Al inicio de este round, se plantó a pelear a la izquierda Francisco de Mirate. Para buscar cómo desorientar un poquito a Bayron, el gallo roja. Y luego lo mandaron a pelear a la distancia. Porque sabe que Bayron, en la zona corta, le da mal resultado. En la zona corta, Bayron le saca la pelea y no le conviene al panameño. Lo mandaron a golpear y retirarse. Golpea y retirarse, pero no le ha dado mucho fruto. Tiene que Bayron seguir con esa tónica del primer round para mantener la victoria y asegurar esa victoria que está elaborando. Así es, Vicente Granado. Vamos al quinto asalto de esta pelea entre Bayron y el gallito roja. Que va con una izquierda que sacude aquí al panameño y lo lleva nuevamente a la cuerda. Una izquierda. Un cruzado ahí a la mandíbula. Un cruzado de derecha. Un cruzado de izquierda. Repota aquí el panameño. Y se sale rápidamente de la cuerda. Y va lanzando golpes también el panameño a la parte hepática de Bayron, el gallito roja. Pero también recibe golpes en la mandíbula. Aquí están en un intercambio de golpes estos dos peleadores. El campeón mundial de la 105 libras, Bayron, el gallito roja. Y el panameño, Carlos Ortega. Que ahora, Carlos Ortega, después que estuvo en el rabo anterior a larga distancia, ahora trata de entrar a lo corto aquí a Bayron, el gallito roja. Bayron ahí con esa izquierda, con esa derecha, buscando el rostro del panameño. Pero el panameño ahora va hacia adelante también buscando la parte baja del campeón mundial de la 105 libras. Ahora es Bayron, el gallito roja, que está contra las cuerdas. El panameño buscando la parte hepática de Bayron, el gallito roja. Entran ahí abriendo un poco la guardia de Bayron, que va hacia adelante con esa izquierda. También buscando la parte de la mandíbula, la parte del rostro del panameño. Ahí va con esa derecha, con esa izquierda también Bayron, el gallito roja. Pero también recibe golpe roja por parte del panameño. Ortega, que es el hombre que está enfrentando al campeón mundial, que va con una izquierda, con una derecha al rostro. Y ahora en la parte baja, por parte de Bayron, el gallito roja. Tratando de sacudir al panameño, que también lanza esa izquierda y esa derecha. Buscando un poco la defensa de Bayron, el gallito roja. Parece que veo un poco, no se mira muy bien de aquí. No, todavía no hay sangre en el rostro de Bayron, el gallito roja. Que también ha recibido golpes por parte del panameño en este quinto episodio. El panameño ahora es que está tratando de abrir un poco más la guardia de Bayron, el gallito roja. Que va hacia adelante también con esa izquierda y esa derecha. Pero también el panameño, láncese cruzado. Derecha, ahí viene con esa derecha por parte de Bayron, el gallito roja, que sacude y tambalea al panameño. Tambalea un poco aquí el panameño, que trata de recuperarse a esa corta distancia. Pero ahí va Bayron, el gallito roja nuevamente hacia adelante. El panameño con los brazos más largos ahí, tratando de pelear a larga distancia. Pero Bayron, el gallito roja, ahí reclama un poco al panameño. Reclama un poco al panameño, pero ya el panameño sabe los golpes de Bayron en el gallito roja. Ahí hay un mal golpe, le dicen. Se está quejando el panameño. No se sabe, no, le dicen, está bien. También se está quejando porque sabe que la pelea la va perdiendo. Sí, Francisco, en la pelea la va perdiendo. Lo mandaron en este round a echarla toda, a morir con la bota puesta, vender cara a su derrota. Porque sabe que solo por la vía en los cabos puede ganar el panameño. Porque la pelea la va ganando por punto Bayron, el gallo roja. Así es, ahí se sigue quedando el panameño. No sé por qué se queda. Sí, va perdiendo la pelea, hombre. No sé qué, qué reporte ahí con los guantes. Así es, Francisco. En este round miramos que el panameño entró a fajarse, a fajarse en el cuerpo a cuerpo. Llevó hasta cierto momento a la cuerda al campeón mundial, Bayron en el gallito roja. Golpeó fuerte en la zona hepática, golpeó fuerte abajo. Pero él sabe que va perdiendo la pelea. Él tiene que remontar a ver esa pelea por la vía del nocao. Es la única manera que puede ganar Francisco el panameño esa pelea. Porque los primeros cuatro rounds lo ha ganado Bayron en el gallo roja. Y solo le queda un asalto donde el panameño, si quiere ganar, puede ganar por nocao. Si no, es mentira, no gana esa pelea. Bueno, vamos aquí al sexto asalto. En esta pelea pactada a ocho rounds entre el campeón de las 105 libras, Bayron en el gallito roja. El campeón mundial, Bayron en el gallito roja. Y el mexicano, el panameño Carlos Ortega, que está contra las cuerdas allá. Allá los deseparan nuevamente a los dos. Se sigue quejando el panameño. Se sigue quejando el panameño. Yo no sé, todos estos peleadores que se enfrentan a Bayron en el gallito roja siempre se quejan. Igual pasó cuando perdió el título, Bayron en el gallito roja, se estaba quejando. Y el peleador más cochino fue el que... Sí, pues Ferman. Esto fue muy claro. Es una pelea sucia que le hizo a Bayron en el gallito roja. Todo el mundo lo pudo notar. Ahí le dice. Cuidado, le dice, no metes la cabeza. Cuidado, hombre. Oiga, la gente abuchando aquí al panameño. Se está quejando mucho. De todo se queja. De todo se queja. Le levanta la cabeza. Le dice el refiere. También, voy. ¿Qué te pasa? Ahí quiere abrir un poco la defensa de Bayron en el gallito roja, pero no ha podido. Bayron en el gallito roja se adelanta. Tiene contra la cuerda ahí a Ortega. Que se queja. Hoy recibe una derecha, una izquierda ahí a la mandíbula, a la nariz. Y le seguimos, seguimos. Hombre, ¿qué es lo que está pasando? Bayron en el gallito roja, el campeón mundial. Se mira físicamente preparado aquí Bayron en el gallito roja. No ha te estudiado. Aquí el mexicano está... Digo, el panameño está buscando un golpe que quiere tumbar a Bayron en el gallito roja. Bayron en el gallito roja no es un noqueador de fuerza, pero sí un hombre que tiene técnica y que tira golpes. Así es, es un hombre hostigoso, está hostigando, está tirando golpes. Y eso es lo que le va dando la victoria al gallito roja. Está bailoteando el panameño, pero así no va a ganar. Jamás va a ganar. Si no busca el nocao, no gana la pelea. Ahí es con esa derecha y esa izquierda que sacó en la parte baja aquí al panameño por parte del gallito roja. Esa derecha también a la izquierda, a la mandíbula del panameño. Queremos agradecer al doctor Abraham Martínez, abogado y notario público, y al doctor Omar Jarkin, y al doctor también abogado y notario público Porfirio Membreño, que están haciendo posible que nosotros lleguemos hasta ustedes. Aquí vamos con esa izquierda a la mandíbula que sacude aquí. Bayron en el gallito roja al panameño. El panameño, como quienes dicen, no medites duro, pero ya está reclamando por todo. Ah, está hasta por los golpes que tira él, reclama, mírenlo. Ahí está, ¿ves? Cuidado, golpea, cuidado, te golpea la cabeza. Bayron en el gallito roja con esa izquierda también bastante dañina de Bayron en el gallito roja en el rostro del panameño. Amigos televidentes, estamos nosotros llevándole esta pelea de Bayron en el gallito roja que sacude nuevamente al mexicano, digo al panameño, solo soy mexicano, yo no sé por qué soy mexicano. Ahí Bayron en el gallito roja lleva nuevamente contra la cuerda al panameño y finaliza el sexto asalto. Bayron en el gallito roja se mantiene en condiciones físicas. No ha clamareado Bayron en el gallito roja, pero sí ha protestado el panameño y ya está protestado hasta por los propios golpes que le está tirando. Yo creo que esta pelea, Francisco, la gana, la gana Bayron en el roja. Hizo mejor las cosas, tuvo un tren de combate más aguerrido, más seguido, siempre en el cuerpo a cuerpo. Golpeó más, tiró más golpes, conectó mejores golpes. Tuve una buena defensa y el panameño le hizo falta, le hizo falta más empuje. Sabemos nosotros de antemano que los panameños son especialistas en codear, en cabeceo, pero no logró, no pudo conectar. Y miramos que el gallo hizo mejor el trabajo. Yo creo que ese trabajo está mejor. Bien, vamos aquí al séptimo round de esta pelea pactado a 8. Entre el campeón mundial de las 105 libras, Bayron el gallito roja, que según mi tarjeta va ganando en una ventaja aquí al panameño. Amigos televidentes, hay que agradecerles también al doctor, digo, Porfirio Membreño, al doctor Omar Jarkin y al doctor Abraham Martínez, que hicieron posible que viajáramos a la capital. Ahí va el panameño buscando también cómo minar la defensa aquí de Bayron el gallito real. Le dice, pegame. Vamos a pedirle ahí a nuestro hermano, a nuestro fanático, por favor, a los muchachos, al muchacho de rojo, al muchacho de rojo, por favor, por favorcito un poquito ahí. Ahí, bueno, ahora sí, ya gracias, gracias por ahí darnos ese campito que podemos visibilizar mejor aquí la pelea entre... El panameño no me tomó fuerte en el nojo izquierdo. Al panameño, sí, incluso ha sangrado mucho de ese lado. Ahí trata, está buscando un golpe, él dice suerte para ver si puede votar a Bayron el gallito roja. Pero Bayron ya sabe cuál es la intención que tiene aquí el panameño de tratar, que quiere tratar de ganar esta pelea por un nocao. La única forma que pudiera ganar. Pero Bayron se está cuidando mucho y va hacia adelante siempre persiguiendo aquí al panameño, que ya lo tiene nuevamente contra las cuerdas, pero Bayron va con mucho cuidado. Ya le dijeron a Bayron en su esquina, mira, va ganando la pelea, cuídate mucho de los golpes. El panameño lo que va a tratar es buscar cómo conseguir un golpe de suerte y poder ganar por un nocao, que es la única forma. Ahí está Bayron con esa izquierda, con esa derecha, en la mandíbula del panameño, que trata de defenderse ahí lanzando golpes sin efectividad. Una izquierda nuevamente a la mandíbula del panameño, una derecha también a la mandíbula aquí del panameño, que trata de defenderse, está contra las cuerdas. Ahí vemos cómo sacude Bayron el gallito roja al panameño. Amigos, ustedes están disfrutando de esta cartelera boxística y de esta pelea de Bayron el gallito roja. Muy buena pelea. Veamos con esa derecha que sacude aquí la cabeza del panameño. Ahí va con esa izquierda y esa derecha que pone también en malas condiciones al panameño, que ahora no se ha quejado, ahora no se ha quejado el panameño, pero sí ha recibido golpes que da miedo en el rostro. Ahí ve acá a esa izquierda también buscando el rostro del panameño por parte de Bayron el gallito roja. El panameño trata de repostar, pero sus golpes descansan en los guantes de Bayron el gallito roja. No vamos a decir que no han entrado algunos golpes de parte del panameño, pero no han sido muy contundentes ni han causado tanto daño en la defensa y en la humanidad de Bayron el gallito roja del campeón mundial que siempre va hacia adelante buscando esa pelea a lo corto, que es la manera que el gallito puede tener mejores oportunidades de ganar esta pelea porque el panameño en brazos más largos y en una parte de distancia tiene mejores ventajas el panameño. Es por eso que Bayron el gallito roja va hacia adelante, lleva contra la carta panameño y finaliza el séptimo asalto. Ahora Vicente Granado, ¿cómo ha analizado este séptimo asalto de parte de Bayron el gallito roja? Miramos las combinaciones de más de 4 o 6 golpes de Bayron el gallito roja, y eso le está fortaleciendo en la victoria que va forjando Bayron el gallito roja. Creo que ha hecho mejor las cosas que el panameño. El panameño no se ha podido acomodar bien, se cruza a la izquierda, se cruza a la derecha y no ha podido, se mira más golpeado, Bayron el gallito roja ha golpeado mejor, ha tenido mejores combinaciones, más certera y su defensa la mantiene siempre arriba y ese golpeo le está dando muy buen resultado. Así es Vicente Granado, podemos ver el rostro de Bayron el gallito roja, limpio ahí, se saludan. Van al último round de esta pelea pactada 8 entre el campeón mundial Bayron el gallito roja y el panameño Carlos Ortega. Un saludo pues para todos nuestros amigos allá en el norte, al doctor Porfirio Membreño que debe estar en estos momentos en la quinta. Ahí vemos cómo sacude nuevamente el Bayron el gallito roja, el mexicano, digo al panameño, yo no entiendo por qué, ahí entró bien con esa derecha también el panameño en el rostro de Bayron el gallito roja, que son pocos los golpes que ha recibido por parte del mexicano, vemos con esa izquierda, es lo que decía, el mexicano, digo el panameño está buscando un golpe de tratar de noquear a Bayron el gallito roja, él sabe que es la única manera que pudiera ganar esta pelea. Ahora Bayron tiene que buscar cómo esquivar un poco, entrar cuando tenga la oportunidad y no enfrentarse muy directamente, o no darle la oportunidad al panameño de que le dé un golpe que lo pueda noquear. Bayron el gallito roja, el hombre, su calzoneta pinta, muy popular, esa calzoneta de Bayron el gallito roja, es campeón mundial de las 105 libras, Notimat, canal 49 antes, ahora Notimat, ahora Notimat siempre ha llegado hasta donde está Bayron el gallito roja, le hemos dado seguimiento a este muchacho, lo hemos acompañado, el único canal que se mueve, no importa las condiciones económicas, y miren cómo lanza golpes aquí el panameño izquierda y derecha, y todos descansan en los guantes de Bayron el gallito roja. Mientras que los golpes de Bayron el gallito roja sacude aquí al panameño, ahí la esquina está llamando ahí al panameño, dale, seguilo, pero no, si lo sigue se puede caer el panameño, porque Bayron el gallito roja entra con esa izquierda y esa derecha. Ahí vemos cómo sacude Bayron el gallito roja, cuidado la cabeza le dice el refiere que está ahí manejando, manejando ahí la pelea y señalando, y quien le quitó un punto ya aquí al panameño. Ponga cuidado cómo entra Bayron el gallito roja, y cómo fallan los golpes aquí del panameño, que busca cómo dar un golpe de suerte que pueda botar aquí a Bayron el gallito roja, que ha sido un muchacho muy fuerte, y que ha demostrado tener una capacidad física y manejar. Miren esa izquierda cómo sacude la cabeza del panameño por parte de Bayron el gallito roja. Ha dejado de sangrar ya el panameño, allá está contra la cuerda, creer que está dominando aquí a Bayron el gallito roja, no ha podido, empuja aquí el panameño a Bayron el gallito roja, que entra, que entra aquí, el panameño quiere buscar un clip, para ver si hay posibilidades que pueda adherir a Bayron el gallito roja, no hay nada le dice, no hay nada le dice, no hay nada, tenemos un tiempo, ahí es que lo que te pasa le dice ponerte bien, no hay golpes, no hay nada, no está llorando, no le llama la atención a Bayron el gallito roja, y le dice, tirada pues, amigos televidentes, en todo el norte del país, estamos llevándole a ustedes, ahí Bayron el gallito roja, buscando nuevamente aquí, pegame, le dice el panameño, cuando ya sabe que termina la pelea, ahí vemos al panameño, haciendo señal de victoria, vamos a ver que dicen los señores, el referee, que son los que manejan el pleito, y le dice hasta gané, le dice el panameño, pero es difícil, yo creo que la victoria, sin duda, Francisco, para Bayron roja, eso mejor la cosa, golpeó mejor, el panameño levanta la mano, porque así, así tiene que ser, pero, no, no tiene opción de la victoria, el trabajo lo hizo mejor, Bayron el gallito roja, tuvo un más contundente, su golpe, mejor golpeo, tuvo más certero, en los golpes, mejores combinaciones, y, en ningún momento, el panameño, puso en el aprieto, a Bayron roja, pues, en el, en este último round, quiso meterle, Bayron tuvo que, entrar y salir, porque así es, ya tiene forjada la victoria, y tiene como buscar, como garantizarla, eh, buscando como escapar, de un golpe certero, del, del panameño, porque se miró desesperado, ya era el último segundo, de la pelea, queriéndose bajar, llamando a Bayron al combate, pero ya no, ya no podía hacer nada, vamos a la decisión oficial, de los jueces, vamos a ver que pasa, vamos a ver, ahí lo están llamando, al centro del cuadrilátero, están llamando a Bayron el gallito roja, ya está ahí, están llamando al panameño, que no se ha podido quitar el guante, el hombre que protesta, por todo, hasta por su propio golpe, vamos a ver que dicen, los señores, el juez Silvio Ortiz, 78, 73, Irán Muñiz, 77, 74, Gustavo Arquín, 76, 75, ganador, por decisión, unánime, Bayron, el gallito roja, amigos televidentes, Bayron el gallito roja, los tres jueces, vieron ganar, a Bayron el gallito roja, ahí en Nicaragua, ahí el entrenador, Lino Rivas, saluda ahí a su, y nosotros vamos a tratar, de cortar en estos momentos, y nos vamos a dirigir, a tratar de hacer las entrevistas, con Bayron el gallito roja, ganamos, veníamos combinando, los asaltos, en la pelea, lo que nos cumplió, en los últimos, pero deseosos, y cumplimos a los 10, bastante fuerte, no pudiste, noquearlo, claro que si, yo no, no, no hice fuerte, con la necesidad de noquearlo, simple y sencillamente, sabía que tenía que gastar, a este muchacho, porque era un boxeador, que me he preparado, para batallar el último asato, que sentiste, que mejoraste, en esta pelea, bueno, que inició bastante fuerte, al contrario, creo que, tengo que mejorar, un poco más, para estar mejor, para estar mejor preparado, para un combate titular, bueno, momento, en el que han indicado, los golpes, el patameño, bueno, en el último asato, tuve un poco de problema, con él, es lo que estaba comentando, anteriormente, que tengo que mejorar, un poco más, pero estamos muy contentos, porque vino un rival, bastante fuerte, un rival, con ganas de ganar, y pues muy contento, con la pelea, esta victoria, ¿te sirve, si te acercas más, a la revancha, que están necesitando, para este tipo, los que te están arrebatando? Claro que sí, sirve para acercarme más, a la revancha, pero también, para mejorar, técnicamente, para mejorar, los errores que cometimos, en el combate. ¿Qué mensaje le harías vos, a todos los que te están siguiendo, muy de cerca, en esta pelea, principalmente, donde te están moviendo, para salir adelante? Primeramente, darle gracias, por el gran apoyo, que me han dado, desde el inicio de mi carrera, y pues, demostrándoles, verdad, de que voy para adelante, de que voy a estar trabajando, bastante duro, para buscar ese campeonato del mundo. ¿Puedo decirle, Lino, cómo se sentiste, esta victoria, que ha tenido, contra el panameño, Bayron Algaíto Rojo? Bueno, fue una pelea buena, ustedes la vieron, luchó el chavalo, para poderle ganarle, porque en realidad, el chavalo de Panamá, venía para ganarle, aquí saliera en la puerta, Algaíto, lo que vamos a hacer, es trabajar bastante, es guantear, guantear, vamos a meterlo más guanteo a él. Vamos a utilizar, otro peco, otra técnica, que te muere un poco, tú lo que vas a hacer, sí, sí, lo que vamos a meter, es más guanteo, es lo que le falta a él, para comprobar, que él ya está, porque le viene dura, una pelea, que ya posiblemente, ya la pueden tener amarrada, que es en Taiclandia. Con decisión, unánime, Bayron, Lino Rojo.